Hola amigos, como veis mañana tendremos lluvias por el norte de España. Temperaturas agradables por el centro de la península y por el sur. Nubes y clavos en el Levante y Baleares y como siempre son en las Islas Canarias. Así es que a disfrutar del buen tiempo, que paséis un buen día esta mañana. Como cada día os informamos desde el Museo de los Ciencias. Ayer es la ciencia escena, puedes emocionarte con la ciencia, realizar experimentos sorprendentes y descubrir el científico que llevas dentro. La ciencia puede ser divertida, en ocasiones parece magia. En las diferentes sesiones podrás convertirte en fábrica. Fabricar aéreos microemulsos con nitrógeno líquido, transformar el agua en vino y mucho más. Además podemos hacernos una idea de lo interesantes que sean. ¡Buenas tardes! Aquí estamos en un nuevo programa. Y tenemos como invitado al maestro José, un experto de TikTok. Que venga, que entre, por favor, que entre. Hace unos meses hice un TikTok poniendo la cara en la nieve y desde ahora la gente la ha flipado. Y bueno, yo hago TikToks de humor. Hola, hoy estamos en la entrega del Balón de Oro. Estamos en la final y tenemos a dos grandes futbolistas. Este 12 de mayo salió el nuevo Zelda Tears of the Kingdom. ¡Cómo bien, pasáis las cuatro al casting! Enhorabuena.